Tu Conecte con la Ciencia Hola, soy Fabiola León Galván del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. En el Laboratorio de Proteómica y Expresión Génica trabajo con pérdidos y activos en alimentos como una alternativa terapéutica molecular para el tratamiento de enfermedades asociadas a la obesidad como la diabetes e hipertensión. Los pérdidos y activos son fragmentos de proteínas encriptadas en todos los alimentos. ¿Cuál es lo interesante en mi línea de investigación? Que yo los obtengo de fuentes naturales como las plantas endémicas de México, como la chicayota, que es una cucurbita. Lo obtengo también de residuos agroindustriales como el suero de leche. De estos, obtengo los prépcidos bioactivos y posteriormente, mediante técnicas moleculares, determino la actividad específica y si esta es similar a la de los fármacos utilizados. El objetivo de esta investigación es que se puedan incorporar al desarrollo de alimentos funcionales que lleguen íntegros al blanco específico en el organismo y que de esta manera representen una alternativa para el consumidor. Tu conecte con la ciencia. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender. Universidad de Guanajuato.